¡Hola, maestro Canaro! ¿Cómo le va? Mal, mal. Llegan los carnavales y todo el mundo cree tener el éxito del año. No pueden tenerlo, porque está aquí. Ya sé. El amiguito ese de quien me habló. No se asuste. Venga, escuche lo que está tocando su colega Darienzo. Escuche. Claro, tienen el repertorio de los bailes de San Lorenzo.